Bienvenidos mis hermanos, los saludo con mucha alegría en mi corazón, espero que estén muy bien y con la gracia de nuestro Dios en sus vidas. Un encuentro más para estar juntos aquí en Televida, en Vida Integral. Tenemos un gran banquete, les cuento que nos visita aquí en nuestra casa, Orlando Jorge Villegas, un joven diputado con un gran testimonio de Dios, no solo en su vida propiamente, sino también en el legado que ya va dejando en el pueblo dominicano, en la política, esta nueva ola de jóvenes de Dios al servicio de la política, en lo que cada uno de nosotros debe participar y por los que debemos orar. Con él conversamos abiertamente, indagamos sobre su testimonio, ya que sabemos que es hijo de grandes políticos y sobre todo de sus padres que son un hombre de Dios y una gran mujer de Dios. Oramos con él, se queda en casa para orar con nosotros y tenemos pues un largo conversatorio para que usted lo disfrute y podamos conocer al ser humano que nos visita el día de hoy. Nuestros segmentos acostumbrados, leer es crecer, que no podemos dejarlo y muchas otras sorpresas más. Así que quédate con nosotros, vamos a una breve pausa y en unos segundos estamos de regreso. Bienvenidos. Y estamos de regreso mis hermanos con nuestra entrevista central y con ese invitado del que les hablaba en la bienvenida. Yo me voy a permitir leer un poquito su nombre para no equivocarme y algunas cositas de él. No quiero decir mucho porque quiero que ustedes lo conozcan pues de sus propios labios. Él es diputado por la circunscripción número uno. Es nieto del expresidente Salvador Jorge Blanco, hijo de Orlando Jorge Mera y la señora Patricia Villegas. Yo con mucho orgullo, con mucha alegría presento y doy la bienvenida a un hombre de Dios, a un hombre que viene a contar su experiencia de Dios en su vida y lo que está haciendo en los medios de comunicación y en la política a través del legado de sus padres en su vida, pero sobre todo de Dios. Bienvenido Orlando. Muchas gracias Hermes, un placer poder compartir contigo esta noche. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Yo me siento halagada con tu presencia aquí. Gracias. Porque como predicadora, como madre, ver jóvenes con Dios en el corazón y procurando vivir en las virtudes de verdad que llena el corazón de alegría. Gracias, muchas gracias. Así que yo quisiera comenzar contigo, Orlando, como lo decía al inicio en la introducción, profundizando un poquito en tu parte humana, tal vez no mucho en el diputado, tal vez no mucho en el hombre, más en el ser humano. En ese muchachito que nace de padres católicos, pero que viene con una trayectoria y con unas huellas ahí pesadas, nieto de un expresidente. Y bueno, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito, háblanos en tus palabras llanas libremente un poquito de ti. Bueno, la verdad que en mi infancia tengo muy buenos recuerdos de esa época. Yo digo siempre que es una bendición crecer con los abuelos al lado y yo en mi caso crecí con mis abuelos, o sea, vivíamos en una misma propiedad. Mis abuelos paternos, mi familia, la hermana de mi abuela, la hermana de mi abuelo, o sea, increíble como uno creció entre abuelos y tíos y tíos abuelos. Y yo digo que es una bendición porque yo creo que eso impactó bastante mi infancia, mi niñez, a mis padres tener básicamente, yo diría que mi edad de hoy, 30, 31 años, cuando ya estaba en esa etapa de, o hasta más jóvenes eran realmente, eran más jóvenes todavía. Y estaban también sus labores profesionales, pues yo pasaba gran parte de mi día con mis abuelos. Y compartía mucho con ellos y comía en su casa. Y, por ejemplo, mi amor por el deporte yo lo desarrollé por mi abuelo, o sea, don Salvador Horé Blanco, que era un gran fanático de los deportes, del boxeo, el baloncesto, el béisbol. Ah, sí. Era un gran fanático. Y lo que yo hoy día, gran parte de, incluso ya en mi vida política, mis iniciativas muy vinculadas al deporte, vienen porque desarrollé esa fanaticada también por mi abuelo, por esas noches que veíamos los juegos de béisbol. Por ejemplo, mencionarte una figura icónica del deporte, Michael Jordan, fue por mi abuelo que lo veía. Yo tenía 5 o 6 años, recuerdo. Qué interesante. Y veíamos los juegos de baloncesto. Me hicieron luego en la casa una cancha de baloncesto para practicar. Y, muy importante también, voy a hacer una anécdota que creo que nunca le he hecho ningún programa ni espacio de medios de comunicación, aprovechando que este es un espacio también que promueve el cristianismo, la vida integral. En el año 2000, 2001, ahora no recuerdo bien si fue 2000 o 2001, una prima se casó. Yo tenía como 10 años, quizá 11, pero no pasaba de 11. Y mi abuelo me dijo, tú tienes que hacer la primera lectura de la ceremonia eclesiástica en la boda de Carmen, tu prima. Y yo, bueno, si tú lo dices, abuelo. Y con él practiqué, teníamos el libro de las lecturas, y con él practiqué durante dos semanas cómo yo iba a leer la primera lectura en la boda de mi prima Carmen. Y eso, él siempre me inculcó, no solamente la lectura, pero practicar la oratoria, practicar, digamos, esa lectura ya en voz alta, preparando para uno poder asumir escenarios de públicos. Y recuerdo que leí la primera lectura en la boda de Carmen con 10, 11 años. Y eso fue también gracias a que mi abuelo me inculcó el desarrollo de la lectura, de hablar en público. En el caso de mis padres, ellos, como te decía, en esa etapa, pues estaban desarrollando su carrera profesional, y mi padre también su carrera política, y obviamente nos veíamos todos los días, y también influyeron bastante en mi formación. Siempre tú sabes que en la casa hay, digamos, el padre o la madre que es, digamos, el que pelea o el que corrige. ¿Quién es el que castigaba? ¿Quién es el de las pelas? En mi caso era mi mamá. Siempre ella tiene el temperamento de su madre, de mi abuela, doña madre, en paz de cáncer, que era una mujer muy recta, digamos, de muchas virtudes, pero era siempre, digamos, ese, el brazo que estaba atento a que nosotros, tanto yo como mi hermana, no, digamos, cometiéramos errores, corregirnos cuando uno, obviamente, cometía algún tipo de error, darle seguimiento a la tarea, al colegio. Comieron, cenaron, desayunaron, no comieron. ¿Lo ves valioso hoy día? Claro que sí, claro, 100%. O sea, yo creo que en un hogar debe existir equilibrio, y es normal. Por ejemplo, en el caso mío, fue mi madre quien, digamos, empujaba a uno hacia la virtud, hacia el ser un ser humano lo más perfecto posible, a no cometer errores, y sobre todo a que viviéramos nuestras etapas como niños y adolescentes. Y en el caso de mi padre, por su propio temperamento, porque así como mi madre salió a su mamá, a doña Amada, mi padre salió muy a doña Cela, mi otra abuela, que era una mujer muy dócil, muy, era una persona extremamente dócil, extremamente cariñosa. No digo que doña Amada no lo sea, o sea, simplemente digo, imagínate, a mi abuela materna le tocó criar nueve hijos, entonces, obviamente tenía que tener un temperamento bastante fuerte para poder desarrollar, digamos, esa relación con nueve, nueve muchachos, tú sabes lo que es eso. En el caso de doña Cela, por su propia forma de ser, yo siempre digo que los Mera son muy así, o sea, esa familia, los Mera son personas muy dóciles, muy afables, muy cariñosas, y mi padre es literalmente una copia de mi abuela, en ese sentido. Por eso mucha gente incluso se sorprende que dicen, pero tu papá es muy decente para estar en política. Y digo, oye, bueno, en la política necesitan gente decente, no todo tiene que ser un griterío, no tiene que ser, o sea, debe haber también personas con ese tipo de capacidad de armonía, de entendimiento, de conciliación. Y entonces mi padre jugaba ese rol en la casa de ser el, el, digamos, no es el complaciente. El apoyador. Y más que, no es tanto el apoyador, pero era el, bueno, pero Patricia, vamos a buscar la vuelta, estos son niños, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y también, en mi caso particular, jugó un rol fundamental para mi desarrollo profesional, personal y hoy día político también. Qué bueno escucharte, Orlando, y se te escucha un joven alegre, se te mira un joven alegre con esa salud del alma y creo que sabes, y los hermanos que nos ven a qué uno se refiere, cuando uno conversa con alguien le ves que no le estás diciendo de palabras, que le estás saliendo verdaderamente del corazón. Yo me transportaba contigo a tu casa jugando con tus abuelos. Qué bueno escucharlo. ¿Cómo llega Dios a tu vida? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo se te inculca a Dios? ¿Y qué conoces de Dios? Ese es un episodio también muy interesante. La verdad que, mira, mi familia siempre ha sido una familia católica, de raíces católicas, pero hubo una gran parte quizás, por lo menos de lo que yo tengo en vida, que no éramos practicantes. O sea, éramos católicos, como yo siempre he dicho, de nombre y apellido, pero no realmente al inicio de mi vida, porque es lo que recuerdo, no éramos de práctica constante en la fe católica. Sin embargo, en el año 2002, conocemos como familia a los heraldos del Evangelio. Es una asociación, en aquel momento, asociación de laicos consagrados, hoy día también tienen una sociedad de vida religiosa, con sacerdotes y hermanas consagradas. Y en esa época que lo conocimos, recuerdo que ellos todavía lo hacen, llevan la imagen de la Virgen de Fátima en peregrinación a los hogares, y fueron a mi casa, el día del cumpleaños de mi mamá. Casualmente que fuera el 31 de enero, aprovecho para felicitarla aquí también, que es el día de Don Bosco. Y coincidió con la visita de la Virgen a mi casa. Y recuerdo que estaba repleta de gente en mi casa, regresamos el rosario. Y ella y mi mamá, ella particularmente, hizo un clic con ese movimiento religioso, con nuestra señora de Fátima. Y entonces ahí la familia se fue integrando, a través del movimiento, pues en las actividades de la Iglesia Católica. Y creo que ese fue, digamos, nuestro encuentro con Dios. Yo lo llamaría así. Porque como te digo, anteriormente, era quizás algo de tradición, pero no era algo que uno quizás no conocía tanto a Dios, a la misma Iglesia Católica, las bondades que tiene la Iglesia Católica. Yo siempre digo que, lamentablemente, los medios siempre ponen todo lo malo de todo, pero nunca ponen las cosas buenas. ¿Cuáles bondades ves tú ahí en tu corazón de nuestra Iglesia, Orlando? Mira, por ejemplo, yo siempre digo algo. No hay una institución más caritativa que la Iglesia Católica. Amén. No lo hay. Y hay ejemplos vivos en nuestro país. Mira cuántos asilos de ancianos son dirigidos por la Iglesia Católica. Mira, por ejemplo, a mí nunca se me olvida un caso también reciente de mi madre, precisamente. Cuando mi madre tuvo COVID, quienes la ayudaron en el proceso fueron las siervas de María, que viven cerca de la casa de mis padres. Por ejemplo, también el caso de Haití. Y cuando vino el terremoto de Haití, el único país que envió realmente una ayuda fuera de la República Dominicana fue el Vaticano. Entonces, hay muchas bondades. Pero esto no se sabe, esto no se dice. Y por eso, no sé si tú recuerdas nuestra conversación por teléfono, concretizando la entrevista. Yo te decía, Orlando, es que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a salir a hacer? Mira, parecería planeado, pero tú sabes que no lo ha sido, que ha sido una conversación. No se dice, esto no se dice, porque los católicos nos estamos quedando callados. Nos estamos guardando las bondades de nuestra iglesia, las grandezas de nuestro Dios. O sea, qué interesante escucharlo de tus labios. Y te voy a decir otra cosa, por ejemplo, algo que a mí particularmente me conectó mucho con la iglesia católica, era pues la historia, la teología, la filosofía. Yo soy un apasionado de la lectura. Como te decía, eso se lo debo a mis abuelos. Debo de mencionar también a mi otro abuelo, el doctor Víctor Villegas, que fue poeta y abogado. Era una persona sumamente creativa, sumamente ingeniosa y fue premio nacional de literatura. Siempre me dicen, tú tienes que quedar una carga pesada en tus hombros, de ambos lados. Entonces, yo siempre lo que fue estudiar la historia de la iglesia, la historia de la teología, la historia, por ejemplo, hay veces en discusiones que he tenido, me dicen, ah, pero tú eres católico porque lo heredaste a tus padres. En principio sí, pero yo me dediqué a estudiar después. O sea, yo no soy un, digamos, un papagayo en el sentido de que, repito, porque lo oí de mi casa o simplemente lo leí en la Biblia. Yo me dediqué a estudiarlo. A estudiarlo, Orlando, y me parece tan de Dios, porque nosotros acabamos de grabar, mientras tú llegabas ahí, nuestro segmento leer es crecer, porque consideramos que un católico que no lee, que no se cultiva, pues su fe no va a crecer, porque definitivamente lo necesitamos. Ahora, yo te digo, ¿sólo leer o cómo has profundizado más ese conocimiento de la iglesia y de Dios, aparte de la lectura? Bueno, aparte de la lectura, digamos, y de ese conocimiento de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, la historia de los papas, que me fascina bastante, de muchos santos que son, digamos, de alguna manera tengo vínculo por el tema de mi profesión y una serie de, digamos, de puntos en común, obviamente esto no tendría sentido sin la parte de la fe, porque nada vale el conocimiento sin la fe. Y de hecho, el punto, para mí el punto máximo de la iglesia católica fue cuando tuvimos la escolástica, como, digamos, como punto de partida educativo, porque era la unión de la razón y la fe. Entonces, yo creo que ambas cosas, para un católico, deben de ir de la mano. Entonces, obviamente, al entrarme en celebraciones de la iglesia, las misas, por ejemplo, el rezo del rosario, o sea, ya hubo una serie... De vez en cuando, sí. De vez en cuando, sí. Qué bueno, qué bueno. Te conozco como un gran devoto de María. Sí, sí, también conocer la devoción a la Virgen María. O sea, es mucho más que lo que se ve de una fachada de una iglesia, nuestra iglesia católica. Entonces, yo creo que esas bondades de la iglesia impactaron en mi familia y lo han hecho hasta el día de hoy. Mi hermana es religiosa consagrada, o sea, tenemos la bendición en la familia de tener una religiosa consagrada. Mi familia, estamos muy contentos de su desarrollo dentro de la iglesia católica, dentro del movimiento de los heraldos del Evangelio. Y sabemos que hay una persona que está atenta y rezando siempre por nosotros. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, escuchar de un joven. Este muchacho es muy jovencito, recién casado. Es un político prominente, pero a mí me llena el corazón, me llena el alma, escucharlo hablar con este amor por Dios y, sobre todo, como él lo resalta, por la iglesia. Bien tú decías, te decía tu abuelo Villegas, tienes un gran peso sobre los hombros. También tienes un gran peso, aparte, por llevar la fe como bandera ante la Cámara de Diputados, ante el mundo, por así decirlo. ¿Cómo te enfrentas día a día con esos leones que están ahí, verdad, afuera, para guardar esas virtudes que el señor Orlando y la señora Patricia, guiados de las manos de nuestro Dios, pues te han inculcado? En palabras llanas, porque hay muchos jóvenes que nos estarán viendo y que estarán diciendo, bueno, Hermes, yo he querido mantener las virtudes que me enseñaron, pero es que la situación está muy difícil, pero es que me tentaron por aquí. Pero es que, y todo eso que se ve hoy día, ¿cómo luchas, cómo sobrellevas todo esto? La verdad es que no es fácil, porque eso hay que reconocerlo. En un mundo de tanto bombardeo de información, de propaganda, de publicidad, de cosas malas, y en mi caso, en un espacio como es la Cámara de Diputados, donde hay ideas encontradas, hay ideologías encontradas, hay agendas encontradas, pues llevar este mensaje y nuestras firmes convicciones, por ejemplo, a favor de la vida, a favor de la familia, esos son mensajes innegociables para Orlando Jorge Villegas. Amén. Escuchen esto, mis hermanos. Como siempre he dicho, lo que nosotros los diputados, que estamos a favor de la vida, que estamos a favor de la familia, siempre lo que queremos es el respaldo de nuestra ciudadanía, porque yo sé que el que votó por mí sabe que esos dos principios son innegociables. Y lo que también le pido siempre a nuestro electorado, a los que nos ven, los que nos apoyan, que también sean innegociables para ellos, porque ese es nuestro sostén. A parte de Dios, de la fe, necesitamos ese apoyo de quienes nos votan, de quienes nos dan seguimiento, de quienes nos apoyan, para poder seguir defendiendo con vehemencia nuestras ideas. Qué bueno escuchar eso. Está sumamente interesante, aunque yo no tenía planeado entrar en esta parte ahora. Vamos a hacer una breve pausa. Usted quédese con nosotros, que seguimos con Orlando Jorge Villegas, conversando sobre su vida, su fe y muchas otras cosas más. Volvemos en unos breves instantes. Regresamos, mis hermanos, de vuelta con nuestro invitado de honor, de honor por el orgullo, porque es nuestro, porque es católico, porque promueve nuestros valores y nuestras virtudes, aquellas que nos ha dejado el maestro Jesús, ¿verdad? Así que hablábamos, Orlando, un poquito de cómo mantener esos valores, en ese medio en el que te ha llevado la vida. Y es tu misión, es donde Dios te ha llevado, porque necesitamos jóvenes políticos comunicadores con temor de Dios. Y ahí viene mi pregunta en ese sentido. ¿Crees tú que es posible seguir cultivando una nueva ola de políticos con temor de Dios, políticos que oren, políticos que consulten a la Virgen María, políticos que procuren no ofender a Dios en sus actos? Yo creo que sí. Y yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en el mundo, no solamente en la República Dominicana, pero en el mundo, porque veo, en un momento, uno sentía a veces que uno era una voz única en el camino. Y eso a veces choca y uno se siente impactado. Wow, ¿será que vienen tentaciones? ¿Será que yo estoy bien? ¿Será que ha cambiado la sociedad? Entonces, pero veo ahora mismo una ola de conciencia. Porque todavía no es de fe, quiero dejarlo claro. Porque muchas personas de estas que te voy a mencionar, no necesariamente han llegado a la fe católica o al cristianismo, pero se están dando cuenta que se quiere imponer a la mala una serie de prerrogativas que van en contra de la naturaleza del ser humano. Porque esto no es ni siquiera un tema ahora mismo, o sea, quiero abordarlo, no es un tema ahora mismo quizá únicamente de fe. Aquí hay un tema de la naturaleza humana, pero obviamente la naturaleza humana viene de Dios. Entonces, yo creo que hay gente que está diciendo, ven acá, porque esto no es así. A mí hay que respetar a mi familia, hay que respetar a mis hijos. Y es un tema que se quiere imponer a la mala. Entonces, yo estoy viviendo en este momento, y estoy muy contento porque veo personas que anteriormente o no se involucraban con estos temas de manejo de opinión pública, con temas políticos, donde se toman las decisiones que están diciendo, no voy a permitir que en mi país, que en mi sociedad, se nos impongan temas que no van de acuerdo ni a la tradición de la República Dominicana, ni a los principios de la República Dominicana, y sobre todo, contra la naturaleza del ser humano. Entonces, pienso que dentro de esa ola van a surgir figuras que van a, obviamente, dentro de la fe católica, también, con temor de Dios, para defender estos principios que forman parte de la tradición de la República Dominicana. Y yo a veces oigo gente que dice, ah, pero la sociedad del 1844 no es la misma, pero las tradiciones siempre se mantienen, porque son parte de la esencia. Y los valores. Y los valores también. Y los valores bajo los cuales fueron fundadas las República Dominicana. Dios, Padre y Libertad. Amén. Deben de permanecer en el tiempo. Eso es innegociable también. Tú sabes, Orlando, que no quiero dejar pasar. Nosotros estuvimos hace un tiempo aquí el diputado Aníbal Díaz, Provida, católico. Un amigo muy querido. Hermano muy querido. ¿Verdad que sí? Un hermano del alma, ¿cómo no? Y yo recuerdo que al finalizar el programa, él me decía, y luego lo grabamos, él me decía que cuando él se puso de pie para defender la vida, él recibió en su teléfono miles, si mal no recuerdo, de ataques, de mensajes de odio, de rechazo, versus los que recibió a favor, en apoyo, eran muy pocos. Por eso, te hago la pregunta, para hacer una exhortación, para hacer un llamado, porque creo que nos toca a nosotros. Si nosotros no pedimos que apoyemos a los que están allí, defendiéndonos y poniendo en juego su pellejo, como decimos, ¿verdad? En el argot popular. Él nos decía eso y yo me sorprendía, porque yo decía, los católicos no somos 100, no somos 200, para haber recibido esos mensajes. Entonces, ¿te sientes tú apoyado por la ciudadanía, por tu familia, por el pueblo católico, ahí donde estás defendiendo los valores y la fe? Quisiera tener más apoyo. Pienso, corroboro al colega y hermano Aníbal Díaz, a mí me pasó lo mismo también. Cuando voté a favor del Código Penal en verano del año pasado, donde estábamos, pues, prohibiendo taxativamente el aborto, y todo lo que se acordó va basado en los principios de la Constitución y de nuestro país, yo recibí muchísimos ataques, hasta mi esposa recibió ataques, de paso. Entonces, yo quisiera sentir más apoyo de mi Iglesia Católica, de las personas que se han identificado, como te decía, con la defensa de los principios bajo los cuales fue fundada la República Dominicana, y yo lo dije eso en campaña, recuerdo en un Zoom que fue coordinado por varias amigas nuestras, que forman parte de muchos movimientos cristianos y católicos, que los jóvenes que defendemos estos valores queremos sentir mucho más apoyo que el que a veces sentimos. Eso es bueno resaltarlo. Es importante. Pero yo te digo que últimamente lo estoy sintiendo más, porque estoy viendo esta ola, como te digo, y he visto gente que me ha dicho, mira, yo no soy tan religioso, o etcétera, pero no voy a permitir que en mi casa, a mi hogar, a mis hijos, le quieran imponer una serie de ideologías contrarias a la naturaleza humana, del ser humano. Entonces, eso anima a uno a seguir defendiendo esto con mucha fuerza y a seguir llevando este mensaje en los lugares donde asistimos y vamos. Qué bueno. Tenemos el llamado y lo tenemos de labios de diferentes. Estuvo Omar Fernández hace unas semanas con nosotros y decía lo mismo. Necesitamos apoyar a nuestros líderes políticos, religiosos, en todos los sentidos, no solo en oración, poniéndolos en los rosarios. Yo te comentaba cuando llegabas que yo venía haciendo mi rosario y oraba para que Dios pusiera las palabras y la madre en tu corazón para poder comunicarte de la manera más asertiva, ¿verdad? porque te traemos para ver tu parte como ser humano y yéndonos a esa parte como ser humano. Orlando, todo suena muy bonito y se ve que eres un niño verdaderamente privilegiado por el amor de Dios, por la familia hermosa de la que vienes y la que tienes. Ahora, ¿no hay, Orlando, algún momento en tu vida en el que te hayas derrumbado, en el que hayas dicho, Señor, ya no doy más, en el que te hayas tenido que tirar de rodillas? Un momento en el que dijiste, no puedo, te hayas quebrado como ser humano. Bueno, mira, yo siempre digo que la vida tiene dilemas, está llena de dilemas y creo que sin los dilemas nunca aprobaríamos nuestra fe ni nuestra interesa como ser humano y yo creo que nunca he llegado al momento de quebrar al 100%, pero sí me he encontrado con muchos dilemas a lo largo de mi vida y dilemas fuertes donde obviamente he tenido que apelar al auxilio de Dios, a orientaciones. ¿Pudieras compartir algo con nosotros, algo que se pueda compartir con el público? Bueno, mira, realmente no, han sido muchos, muchos episodios. Yo recuerdo que cuando, un ejemplo quizás de algo de mi cotidianidad, cuando estaba aspirando a diputados, adentro del partido, me hicieron mucha contra por mi candidatura y fue tan fuerte en un momento que yo decía, pero Dios mío, pero, pero será que yo no, o sea, será que no estoy, o sea, no está en mi camino ser candidato en este momento y a veces venía eso y una vez se quería soltar todo y para qué uno va a estar perdiendo tiempo en esto, gente atacándote, gente hasta chantajeándote, o sea, ¿cuál era la necesidad? Pero, porque ese fue un momento realmente muy crítico, fue una línea muy fuerte en este camino. ¿Qué hiciste en ese momento cuando te sentías tan atacado? En ese momento apelé principalmente aquí a mi padre, que siempre ha sido una persona que me orienta, que me guía y yo fui en desahogo, le dije, oye, si esto adentro es mi partido, yo no quiero saber afuera entonces, increíblemente fue adentro donde más resistencia tuve a lo largo de la campaña incluso, para que veas que lo que dice la Biblia que nadie es profeta en su tierra. Y quien traiciona a Jesús es uno de sus discípulos. Correcto. Entonces, mi papá siempre me decía, tú tienes que tener paciencia y mirar hacia adelante, no te desenfoques, sigue tu trabajo, que lo demás se va a ir arreglando en el camino. Y a partir de ese día, tal cual como él me dijo, no solamente en ese momento, pero en mi campaña yo iba como los caballos hacia frente. No me distraje por nada, ni ataques, ni insultos, ni que si fulano está haciendo esta cosa, ni que si, yo siempre le dije a mi equipo, señores, el objetivo de nosotros es ganar unas elecciones. Miremos hacia adelante, no se lleven de que si fulano está atacando. Por ejemplo, yo recibí en la campaña muchísimos ataques por ser probida. Claro. Y de joven hasta que yo conozco, que yo decía, no, pero esta gente se volvieron locos, ¿sabes? ¿Dónde está la línea entre el respeto y una diferencia de ideas? Porque podemos tener diferencias, todo el mundo tiene diferencias. Pero el respeto debe permanecer. Pero debemos respetar. Entonces tú, o sea, hasta la, ¿cómo te explico? La bajeza del ser humano. Sí. En política uno la ve día a día y eso te choca mucho. Sí, las miserias del ser humano. Yo sí te digo que yo muchas veces, y se lo he dicho a mi esposa, le he dicho, a veces me viene a la cabeza que cuál es la necesidad de estar involucrado en que la gente esté quizá hablando sin saber, criticándote sin saber, opinando sin saber. Destruyendo la imagen, ¿verdad? Cuál es la necesidad. Pero, al final siempre digo, la figura pública tiene que tener piel de cocodrilo. Tiene que tener piel de cocodrilo, porque si no mejor entonces vamos a dejar esto. Pero sobre todo tenemos que seguir llevando los mensajes necesarios de que ni el chantaje, ni la manipulación, ni esa perversión pueden seguir desarrollándose en la República Dominicana. Es tan interesante eso que estás diciendo. Ni el chantaje, ni la manipulación, y todo ese mal manejo para controlar la voluntad de los demás, de los que queremos hacer las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, eso a mí me mantiene siempre con ganas y con la voluntad de seguir en la vida pública, de seguir aportando, de seguir diciendo mis ideas. Al que no le guste, yo lo siento, ese es su problema. Sin miedo. Pero yo siempre voy a abogar por el respeto, porque así como uno lo exige, a un lado, uno también, uno debe predicar con el ejemplo. Amén. Entonces, pero mis ideas, mi concepto, mis principios siempre van a ser mi norte. Y cuando vienen esos dilemas, esas situaciones, porque te digo, vienen muchos, porque el que está en la vida pública está muy expuesto. Entonces, hay de todo. Entonces, yo creo que la fe, la fortaleza en Dios, mi familia, ahora con mi esposa, son baluartes de donde me sostengo en esos momentos de dificultad. Amén. Qué hermoso. Vamos a unos breves minutitos, segunditos, nos despegamos y volvemos, porque está muy deliciosa la conversación aquí con Orlando. Así que ya venimos. No se lo pierda. Y ha llegado el momento, mis hermanos, de agradecer a mis hermanas de Belisa Boutique por esta belleza que han elegido para mí el día de hoy. Créanme que es un reto vestirse para hacer televisión, pero no cualquier televisión, sino televisión de fe, para servir a Dios. Y ellas siempre escogen para mí estos atuendos cubiertos, decentes, dignos, apropiados, pero sobre todo, hermosos. Contáctenlos. Todo lo que usted pueda necesitar lo encuentra en Belisa Boutique, en Plaza Cataluña y en Bellavista Mall. Síganlos en sus redes que están aquí debajo de mí. Gracias a mis hermanas de Belisa Boutique. Estoy enamorada y fascinada con ellos. Y hemos llegado, mis hermanos, a nuestro segmento Leer es Crecer. Como siempre les cuento, a mí me gusta compartir con ustedes libros que yo ya haya leído, porque me parece la verdad muy cuesta arriba. Muchos libros que se nos cuentan, se nos recomiendan qué buenos, qué positivos, cuántas enseñanzas dejan. Pero, a mí me gusta leerlos primero para poder hasta contarles un poquito a veces del contenido del libro, no solo la semblanza. Esta semana les he traído, Dios ha inspirado en mi corazón, este libro, Un Líder como Jesús. Este libro es maravilloso. La verdad que son escritores de los que yo nunca había leído. ¿Por qué lo considero tan valioso? Porque hoy en día se habla mucho de liderazgo y en todas las áreas estamos llamados a ser líderes. ¿Cuál es el mejor ejemplo de liderazgo? Jesús. Hoy en día seguimos el ejemplo de muchas personas en muchas áreas de su vida, pero usted como joven, como adulto, no importa, como hombre o mujer de Dios, nuestro principal ejemplo debe ser Jesús. Entonces, en este libro podemos encontrar hermosísimas reflexiones. De hecho, les voy a compartir una que dice, sin duda alguna, este libro más importante sobre gerencia con el que, es el libro más importante sobre gerencia con el que alguna vez me he topado. Esto lo dijo Patrick Lencioni, autor de las cinco disfunciones de un equipo. Es un libro de emprendimiento, es un libro para sacarle el jugo, mucho provecho y con el ejemplo del más grande de Jesús. Así que los invito a leerlos, a seguirnos en nuestras redes, compartir con nosotros su experiencia en arroba vida integral TV que aparece aquí debajo y arroba Hermis Félix. Comparte con nosotros si te gusta y tus comentarios. y estamos de vuelta a mis hermanos disfrutando de esta maravillosa conversación con un joven político pero sobre todo un hombre de Dios, Orlando Jorge Villegas y quisiera preguntarte porque es algo que nos pusieron en las redes, ¿qué te hace llorar? Guau, bueno, me hace, hay sobre todo, mira, yo a veces tengo recuerdos de sobre todo de mi familia, pienso mucho en mi abuelo y se me, como dice la gente, se me engranuja la piel y me salen mis lágrimas, sí, salen mis lágrimas. Obviamente, aparte de esos momentos digamos de, los brasileños son una palabra que me gusta mucho, saudades, es una palabra que no tiene traducción pero saudades quiere decir añoranzas, recuerdo, me hace llorar también la emoción, por ejemplo, cuando, cuando gané, cuando gané mis elecciones, sí, me salieron mis lágrimas pero de la emoción, cuando vi a mi padre asumiendo como ministro de medio ambiente, también, cuando vi a mi madre juramentándose como embajadora también porque son momentos de mucha emoción, de mucho orgullo y mucha felicidad y eran hitos que como familia teníamos y verlos alcanzar no tiene para mí, no tiene comparación alguna. Excelente. Cuando me casé, cuando me casé también. Un hombre joven, nos están escuchando, las hermanas están ahí, lloró cuando se casó. Cuando vi a Mónica entrando en la iglesia, se me salieron un par de lágrimas, o sea que... ¿Qué te hace reír? La buena compañía. Yo soy de hablar mucho, me gusta juntarme mucho con mis amigos. Tú sabes que en este trajín de la política uno necesita gente que te haga, como decimos, votar el golpe. Claro. Entonces yo soy muy de socializar, de juntarme con mis amigos y pasarla con gente que tú sabes que son gente sincera, que son gente tuya, eso me hace reír y mucho. Qué bueno. Orlando, si pudieras tener a Jesús aquí sentado, que no estuviera yo y que estuvieras conversando aquí y con María Santísima, nuestra Señora de Fátima, que sé que es la vocación más, que más venera, por así decirlo. ¿Qué se te ocurre decirle o preguntarle o qué harías? Que regrese nuevamente para arreglar este mundo. Qué hermoso. Qué hermoso. Eso nunca nos lo habían respondido. Sí, así mismo. Eso, nos habían dicho, yo lo abrazaría, yo no le diría nada, temblaría, yo le preguntaría por qué tal o cual cosa. Que regrese, que esto hay que arreglarlo. Y que tú estás ahí para ayudarlo. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos para este momentito de oración. Orlando, nos vas a acompañar. Así como en tu día a día, Jesús es parte de ti en tu casa, en tu familia, ahora con tu esposa. Nosotros vamos a invitar aquí juntos unos minutitos nada más para que aquí en Televida quede grabado y en vida integral de que cuando decimos que somos de fe, no lo decimos de la boca hacia afuera, lo decimos desde el alma y lo practicamos y acostumbramos al final del programa invitar a los hermanos que están ahí y cerrar sus ojos, olvidarse que tenemos una cámara en frente, cerrar los ojos y orar y pedir a Dios por esas personas que están ahí, jóvenes angustiados, sin trabajo, con muchos familiares fallecidos por el COVID, con tantas situaciones y yo no sé si es mucho atrevimiento, pedirte que dirijas tú la oración. Claro que sí. Bueno, en este momento de oración, de reflexión, pido primero por nuestro país, por la República Dominicana, nuestra sociedad, que se encuentren en momentos de incertidumbre, de hasta a veces de amenazas, con agendas que quieren atentar contra la familia dominicana y que podamos nosotros pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos lleve con fortaleza a trillar este camino, a defender los valores y principios que nos caracterizan y que podamos llevar a la República Dominicana hacia esa nación que soñaron nuestros fundadores, pero que Dios sobre todo tiene en su mente y que todo lo que nos ven en este espacio de vida integral, como su nombre lo dice, podamos cada vez más acercarnos a Dios, acercarnos a la Virgen María y llevar una vida cada vez más integral en medio de tantas tentaciones y de tanto bombardeo que vive nuestra sociedad en este momento. Esos son los deseos que le pedimos a nuestro Señor, que le pedimos a la Virgen María y que esperamos que nos guíen en estos momentos turbios en el mundo en sentido general. Amén. Amén. ¿Me acompañas a hacer una Ave María para que despidamos nuestros hermanos? Pongan sus intenciones en el corazón porque yo estoy segura usando el don de la fe que esta oración de Orlando ha sido escuchada y que tu oración, tu plegaria está siendo escuchada en este momento. Vamos a hacer una Ave María juntos, hacerla desde el corazón como dice el Padre Pío que una Ave María es prenda de salvación. Así que juntos decimos Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué mejor manera de despedir este programa, de despedir esta entrevista? Gracias Orlando. Gracias a ti. Gracias del alma. Estaremos orando por ti, estarás en nuestros rosarios. Amén. Esperamos en Dios que nos conceda un día verde dirigiendo el país. Amén. Dirigiéndolo de la mano de María Santísima, dirigiéndolo con el rosario en una mano y dirigiendo la nación en la otra. Cuentas con el apoyo de la iglesia, de nosotros, de cada hermano que te escucha y yo estoy segura que con nuestra oración nos comprometemos a orar por ti, con el mío de manera personal. Me da muchísima alegría ver jóvenes como tú. Yo soy madre también y sé que tu madre, tu padre, tus abuelos y toda la población debe estar muy orgullosa de un joven como tú. Gracias. Amén. Que así sea y muchas gracias por la invitación y estoy a su orden, a su disposición y espero volver de nuevo aquí a tu espacio. Si quieres tomar unos segunditos y hacer una exhortación a los jóvenes como tú. Mi exhortación a los jóvenes es que siempre digo algo que también aprendí y no lo mencioné pero quiero decirlo aquí que es la disciplina y la perseverancia. A veces, como decía, tenemos un bombardeo de modelos que no necesariamente representan un éxito real o que no representan ese esfuerzo que lleva a cabo un éxito real y yo creo que amparados en la fe, en esa disciplina y en esa perseverancia es que nosotros los jóvenes vamos a alcanzar nuestras metas. Amén. Hermosísimas palabras. Nosotros nos despedimos no sin antes decirle que nos sigan en nuestras redes arroba vida integral tv arroba ermisfeliz déjenos sus pedidos de oración y cada semana estaremos ahí orando por ustedes y trayendo invitados como ustedes saben que les digo que vengan a dejar a Dios en cada palabra en cada gesto y en cada acto así que nos despedimos y hasta el próximo sábado no se olviden de sintonizarlos. Chao.